8 de la noche en punto y ya estamos acá en pura tecnología el señor que está detrás es el diseñador de ese mini y ese mini que está detrás es el nuevo mini eléctrico 100% eléctrico cuál es la gracia de esto cero contaminación cero taller cero servicios cero nada nada solamente agua para el zapito y limpio bien los vidrios nada más no hay más mantención obviamente lo enchufa en su casa o en la extraordinaria este mini que está atrás con look así como el john works es una cosa más deportiva pero es un mini es un mini pero 100% eléctrico como bmw es el que proveía el spacecar el auto que va adelante en la fórmula e mini es de bmw este año para lanzar bien el mini que se lanza ahora o sea se lanzó ahora el spacecar de la fórmula e ahora que la primera fecha era la segunda o tercera fecha que viene ahora va a ser el mini reemplazan al bmw i8 por el mini este mini 100% eléctrico que es una maravilla que lo veremos también aquí en chile cuando venga la fórmula e en su fecha de acá de santiago de chile 100% eléctrico pero la gracia es ésta este mini se acaba de lanzar en eeuu usted entra al mini puntocom va a ver que puede reservar el suyo comprarlo en línea y se lo entregan cuando esté listo ya en fábrica y todo el cuento pero en chile mini es bmw y bmw directo afuera contacto directo entonces también está la opción usted puede ya comprar su mini eléctrico se lo va a entregar cuando esté listo pero puede entrar a mini online y puede comprar su mini 100% eléctrico con tremenda pinta es un como un cooper ese lo antiguo ya pero con toda la tecnología y 100% eléctrico como dije ya está disponible aquí en chile para que compre su mini online 100% eléctrico le entrega cuando esté listo si cualquier consulta en mis redes sociales lucho hundurraga vamos a una pausa y volvemos con pura tecnología aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, mírame a mí, estoy en Nueva York. Mira, estoy en la séptima avenida. Bueno, me voy a París. No, ríate, ríame. Y me llame igual. Pero, Nicolás, vente para acá. Ahí estamos. Fono IP, donde quieras. ¿Quiere comprar o vender su auto? julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com Protege tus equipos eléctricos y electrónicos www.continua.cl Después, Microsoft, para lanzar el Office 2000, contrató a Neil Armstrong. Ya estaba jubilado, retirado. Le dije, venga para acá. Imagínense las moneditas que le pusieron arriba de la mesa para que Neil Armstrong hiciera una gira mundial lanzando el Office 2000. ¿Por qué? Porque invitaron al evento, me acuerdo, en Cacepié, en el año 2000, para el lanzamiento del Office 2000. ¿Qué le puedo ir a ver al Office 2000? El mismo Excel, el mismo PowerPoint, con más cositas. Ni una posibilidad de que vaya hasta que veo la invitación que el invitado especial y que iba a lanzar el Office 2000 en Chile era Neil Armstrong. Todo. No faltó nadie. O sea, todos, 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 todos. Estamos ahí por los guías de Neil Armstrong, no por el Office 2000. Entonces, así partió la carrera espacial. Y hoy día, no solo Estados Unidos llegó a la Luna, sino que los indios van a la Luna. China tiene un rover, como el de Marte, pero un rover que anda por el lado oscuro de la Luna, que nunca se había tomado fotos, ya está dando vueltas por allá y está mandando fotos. Y los japoneses no se quieren quedar atrás. Entonces, ese es el Toyota Lunar Cruiser, como el Land Cruiser que anda en la Tierra. Este es el Lunar Cruiser. Lunar Cruiser es el vehículo lunar que desarrolló Toyota para la misión espacial de la agencia espacial japonesa que va a ir a la Luna. Entonces, con este, 30 años después, no importa, pero van a ir a recoger roquitas y cosas así para seguir la investigación en la Luna. Ahora, los japoneses. Quizás después sea como en las películas que se van a juntar en la Luna los chinos con los japoneses, los indios, todo y se pongan a discutir y todo el cuento en la Luna. Esto que está a mis espaldas es el tour virtual de Google por su casa matriz y todo eso. Donde usted ve que es una maravilla. Obviamente, eso es antes de pandemia. Es una maravilla con cafetería, con cine. Tiene hasta cine adentro. Y todo es gratis para los empleados de Google. ¿Para qué es eso? Para que no salgan de ahí, para que no se vayan a la casa. Entonces, se quedan ahí. Uno, dos, tres, cuatro días se quedan ahí desarrollando cosas y no salen a su casa. Duermen ahí debajo del escritorio. Un amigo mío trabajaba en Microsoft, también se atlalaba ahí todos estos señores, porque están todos al lado allá, y me contaba de que por el pasillo encontraba notebook botado hace años, otro durmiendo en la oficina. Porque como tienen esto, que es restaurantes, como ir a Disneylandia, restaurantes, cines, todo tipo de juegos, para que les digo los juegos electrónicos y todo eso, simuladores, todo. Entonces, se entretienen tanto que no salen. Entonces, trabajan, 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 trabajan. Cuando se les está quemando la vista, van, comen algo, trabajan, trabajan, trabajan y no salen. Entonces, el tiempo que están acá adentro, los vas a hacer más productivos. ¿Quién gana? Google. Pero Google, esta es la mejor de todas. Le saca a usted toda la información, todo el tiempo y todo. Pero fíjese que las búsquedas, cuando usted busca algo, no lo hacen el DuckDuckGo, lo hacen Google. Yo creo que no conozco a nadie que busque en Bing, que es Google de Microsoft. Lo hacen Google. Entonces, buscan Google algo. Pero aquí en la parte interesante, de cada tres búsquedas que se hacen en Google, se ha demostrado que una sola usted hace clic. Porque cuando sale en el menú desplegado las cosas que usted está buscando, tiene abajo una pequeña descripción. Por ejemplo, el valor del dólar. Es tanto y sale el valor del dólar, por decir algo. Entonces, uno de cada tres solamente hace clic para entrar al sitio. El resto, con lo que vio en la pantalla que se despliega con la búsqueda, esto que hay con esa información. Entonces, satura menos los servidores y todos felices y contentos. Si tiene usted alguien que quiera trabajar en Google, ahí tiene una pascalada, básquetbol, todo tipo de cosas. Es como vivir en un resort, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar todo el día. Ahí están las duchas también, para que se tengan verde ropa. Capaz que haya gente que viva ahí, que no tenga casa, que no tenga nada, que vivan ahí siempre. Google, feliz de tenerlos allá. Partió la temporada 2021 de Fórmula 1 en Bahrein. En Bahrein, todos los que van a Bahrein a la Fórmula 1, todos, 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 vacunan, vacuna, vacuna gratis, vengan acá a Bahrein, todos, vacuna gratis. Los que entran a Bahrein, los vacunan. O sea, le ponen la vacuna en Bahrein. Y esto allá no necesita mucha explicación. Este es el simulador original de Red Bull, y el que está arriba es Max Verstappen. Déjenlo, mejor véanlo. Realmente impresionante el simulador de Fórmula 1 de Red Bull. Cuando empezó Internet, yo tenía un modem que era de 2.400 baudios. O sea, nada, 14.400, 48.000, etc. Después, cuando usted tenía SIM 4G, perdón, acá en el teléfono, no era 4G. Había una disputa legal que era 3G nomás, pero le ponían acá 4G. Después fue 4G. A los comienzos, no. Falso. 5G. Se declaró desierta la licitación de 5G en Chile. O sea, nos queda un tiempo más todavía para el 5G, que es tremendamente más rápido, y el que va a ser rico a las compañías de telecomunicaciones. A cambio de eso, las compañías de telecomunicaciones tienen un pequeño problema para implementar, y por eso se demora supuestamente 10 años en implementarse el 5G en un país. ¿Por qué? Porque el 4G ponen una antena y están listos. Del 3G al 4G migraron automáticamente. Pero el 5G tiene mayor, penetra más, pero tiene menor radio. En castellano necesita muchas, pero muchas más antenas para cubrir un espacio. Entonces la implementación, por el costo obviamente, va a ser mucho más lenta en años del 5G total. Pero mientras yo les hablo acá del 5G, este es el 6G. Salió el 6G. En China ya están probando el 6G, que es de un tera de transmisión de datos por segundo. O sea, mil gigas. ¿A qué velocidad tenía el teléfono? Mil gigas es la baja que tengo en el teléfono. No 200 megas, no. Mil gigas. Esa es la velocidad de conexión del 6G. Que obviamente, estamos hablando de 10 años más, 12 en Chile. Están recién en China haciendo las pruebas. Y después, ya que sea masivo, faltan muchos años. Estamos recién en la etapa, empezando la etapa del 5G, que ya va a ser mucho más rápido y que ya está aquí en el eje de Providencia. Está funcionando en Chile. Pero falta, falta todavía. Pero ya saben, para que le cuenten a su hijo. Sus cabros de años más van a navegar a un tera por segundo. O sea, olvídense los 200 megas, los 500 megas. Va a ser mil gigas por segundo. Ya estamos con Patricio Morales de PCINET, pero por muy gerente general corporativo que sea de la empresa, por las normas COVID, yo aquí, detrás de cámara, igual que hace un rato, y Patricio, en pantalla. Pero fíjate que me bajó lo de la antena, lo podemos hablar otro día. Te cambio el tema como tú, te manejás y no tenés problema. Bueno. Porque me preocupa más la ciberseguridad. Ah, temazo. Ustedes tienen en el global, yo sé, me consta, por más que se hagan los locos, yo vi los servidores del Ejército de Chile, vi servidores de bancos que estaban cerrados en los racks, pero cerrados con rejas y con candados y cosas así. Entonces, y yo vi también una sala que tienen como la NASA llena de pantallas, donde hay unos computines al frente que están 24-7, bloqueando los ataques que existen. Es una cosa que en las pantallas parece la guerra de las galaxias, una cosa impresionante como se ven los ataques, los intentos de ataque, sobre todo este tipo de servidores, creen ustedes con este tipo de información. Sí. Bueno, nosotros, y aquí la opinión pública ha estado bien expuesta, a todo lo que le ha ocurrido al sistema financiero. Por ejemplo, el Banco Estado ha sido alguien que ha tenido, le ha pasado mal, y diferentes instituciones financieras. Porque, claro, es como lo más fácil de poder ir y hackear cuentas corrientes, tarjetas de crédito. Ha sido como el hackeo tradicional. Pero se viene algo que vamos a una segunda nivel en lo que es la ciberseguridad, y es a los secuestros. Son los secuestros digitales. Y voy a contextualizar un poco la idea. Y hoy día, con todo esto que se está automatizando los procesos a nivel industrial, las fábricas, las empresas, las mineras, las forestales, la industria en general, está cada vez más robotizando y automatizando sus procesos productivos. Esto hace que sea mucho más eficiente, menores costos, mayor seguridad para los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero todo esto funciona en base a redes y a sistemas, servidores y aplicaciones que conversan entre ellos con una inteligencia mayor, artificial o algoritmos que coordinan toda esta producción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, estos mismos hackers, estos mismos piratas que empezaban hackeando tarjetas de crédito, hoy día se meten a los sistemas de estas compañías. ¿Y qué es lo que hacen? Las detienen. Las paran. Pueden parar un hospital, pueden parar una lechera, pueden parar una minera. ¿Y qué van a hacer ellos? Dicen, Bitcoin, secuestro. El problema con eso, Patito, y ha pasado, y pasó en Estados Unidos que se le hicieron un hospital y se paró todo, se acabó el hospital, imagínate las operaciones, todo, y te piden los Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucho atorrante, hay hacker atorrante que te piden los Bitcoin, te secuestran tu computador, te piden los Bitcoin, pagas y no te lo devuelven. Si ese es el riesgo que hay en todo esto. Entonces hay que prevenir todas estas cosas porque lo más probable es que pierdas A, B o C. Sí, sí. Entonces hoy día el tema de ciberseguridad es algo que hay que tomárselo realmente en serio. O sea, es tan importante hoy día el proceso de la nueva revolución industrial que apunta a este 2.0 como lo hablé anteriormente, lo que se está haciendo en minería con 5G y todo lo que es automatización. Y en todos los procesos productivos, tanto en Chile como en el mundo, que va para allá, tiene que venir acompañado fuertemente de un sistema de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los programas son vulnerables, son desarrollos los cuales a veces quedan pequeñas fisuras que son los parches que son conocidos en los cuales hay que hacer una actualización para poner un parche. El 60% de los hackeos es por los parches. Y por los backhaul. Las actualizaciones son tremendamente importantes. Las compañías que están hoy día detrás ofreciendo estos servicios de ciberseguridad, las marcas, los vendos que hay detrás, hay que estar con ellos. No se puede tomar a la ligera desde un simple teléfono iPhone. Yo tengo el caso ahora de una amiga influencer que le robaron su iPhone 7. Los tipos lograron entrar a su foto y hoy día la están extorsionando por imagínate las fotos que puede tener alguien ahí para poder liberar el teléfono. El tema de ciberseguridad es en todo orden. Desde la privacidad personal, desde cómo yo guardo mi información, qué es lo que guardo en mi celular. O sea, en el fondo uno cree que el celular es la intimidad máxima. No, señor, no se equivoque. Traten de tener lo justo y necesario y si no, respalden. Pero esto va desde la conducta de la persona hasta las grandes compañías. Hoy día estamos expuestos y estamos generando un mundo nuevo, abierto, tierra fértil para todo lo que es hackeo en el tema del ciberespacio. Una cosa simpática, o sea, simpática, pero terrible. En Argentina me tiene un precio un cabrón ahora. que entraba a los computadores de las modelos famosas de la televisión y tú sabes que los nodos tienen una camarita y que generalmente todos los que saben algo de tecnología tienen tapada con la tele en plástica la camarita justamente para esto. este cabrón se metía en los computadores de las chiquillas ¿dónde tiene computadores? ¡En la pieza! Entonces les grababa cuando se cambiaban ropa y cosas así y las empezó a extorsionar. Funcionó una, dos, tres, cuatro hasta que lo denunciaron le hicieron el seguimiento y lo pillaron. Fíjate que a mí el 97, 98 había sido de Estados Unidos un amigo mío que trabajaba en Microsoft en esa época en esa época el computador era una torre 97, 98 porque ahí en una torre un tower y que tenía un CD que se apretaba un botón y salía una bandeja ¿no es cierto? Él desde allá me decía porque hablaba por Messenger por un Lazy Q en esa época conversando con él y me decía mira y me abría la bandeja del CD desde allá o sea esto siempre ha existido lo que pasa es que ahora es con fin de lucro ¿entendés? Ahora son bandidos y hoy día entendamos que la pandemia generó un acelerador en la adopción de tecnología tanto de las personas como de las empresas o sea si hoy día habían programas de desarrollo tecnológico de integración tecnológica automatización procesos de inteligencia artificial que estaban programados para 10 años más en su evolución normal por procesos culturales por procesos laborales esto se aceleró a 3 años entonces ¿qué es lo que ocurre? todo lo que se acelera se viene con ciertas vulnerabilidades normal porque se hace rápido se está apurando se está generando una tierra fértil para hoy día el mundo del hackeo el mundo de la ciberseguridad hay que concentrarse en eso es tremendamente importante hay que tomarlo en serio hay que tomarlo en serio es muy difícil tomarlo en serio porque es algo que uno dice pero ¿cómo? a mí ¿cómo a mí? les conté una experiencia de un teléfono celular tengo experiencia Lucho nos contó de un hospital hoy día están todos expuestos los bancos a mí me hackearon el Instagram me cambiaron de sexo me cambiaron de correo me cambiaron todo y no podía me cambiaron la clave y no podía entrar entonces hoy día es lo más importante o sea ya la delincuencia que nos podemos topar en la calle que hoy día uno ya ni siquiera quiere salir hoy día porque o me da el COVID o me asaltan me meto a internet no, tengas cuidado porque también están ahí los malhechores también están dando vueltas por ahí y uno anda descuidado entonces la seguridad parte por hábitos parte por educación las personas tienen que entender que existe y uno tiene que tener los propios hábitos personales y laborales cuando trabaja el otro 40% de la vulnerabilidad en la empresa es por las personas es por los trabajadores no porque ellos sean hackers sino porque dejan sistemas abiertos se ingresan correos por pajarones reciben correos que hacen click que son malignos se meten a páginas a navegar en los cuales le colocan ciertas caché o cookie que les permite ingresar entonces la cultura viene desde las personas así como hoy día en los años se fue desarrollando la seguridad en las empresas a nivel laboral de las personas de accidentes del trabajo que hay todo un mundo hoy día que gira en torno a eso hay hospitales que giran en torno a eso hay hoy día puntaje a las empresas para participar de licitaciones públicas etcétera de acuerdo a cómo son las políticas de seguridad de los trabajadores en torno a los accidentes hoy día viene lo mismo en torno a la ciberseguridad las empresas que son ciberseguras van a tener más ventaja en este mundo nuevo de los negocios que aquellas empresas que lo están dejando detrás o sea es tan importante lo hábito de que los trabajadores no sufrieran accidente en la ruta en la torre en la escalera en el trabajo que tuvieran que tener hoy día los trabajadores tienen que tener hábitos de ciberseguridad porque sus empresas van a ser evaluadas y van a ser mejores o peores de mayor riesgo o menor riesgo o preferentes o no preferentes de acuerdo a su nivel de seguridad señores el mundo cambió y más rápido de lo que nos estamos dando cuenta tú despertaste un día y había cambiado todo de un día para otro y el problema es que la regulación las leyes van muy atrás en esto porque es tan rápido y tan dinámico el cambio que no se alcanza en estructurar o sea incluso no se sabe bajo qué delito tengo que procesar a una persona las leyes van detrás y cuando salió la ley ya el delito ya pasó de moda exactamente genial Patricio ese era el tema dejamos el tema del sur para el próximo capítulo sí hay temas reinteresantes que nos vamos a expandir el tema satelital y científico eso muchas gracias y la invitación pendiente también Instagram top one en las aplicaciones que más datos le sacan a usted no solo para ellos para terceros vamos con la lista Instagram perdón Instagram 79% Facebook el 57% tercero mire con carepado LinkedIn 50% cuarto Uber Eats Trainline que no está acá YouTube 43% YouTube Music 43% también porque es lo mismo delivery una aplicación que hay afuera que ha ganado 36% Duolingo el que le enseña inglés 36% eBay 36% luego tenemos las 10 aplicaciones que no comparten datos con fines publicitarios o sea que su su información es privada número uno Signal 2% Clubhouse que es la nueva red social como TED pero social Netflix setup Microsoft Teams mire que bueno saberlo Microsoft Teams Google Classroom el para aprender Shazam aquí en Skype Telegram obviamente y Boohoo esas son las aplicaciones que no comparten su información pero como era sabido los reyes que le sacan toda la información para venderla a terceros Instagram y Facebook ahí tienen ya saben ya que entre Instagram y Facebook toda su información se va a terceros vamos a una tanda y volvemos a terceros ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¿Y tú? En el Taj Mahal, entonces. ¿El Taj Mahal? Con Fono y Pepe, extraordinario. ¡Ah, mírame a mí! Estoy en Nueva York. ¡Mira, estoy en la séptima avenida! Bueno, me voy a París. Pero, Nicolás, vente para acá. ¡Ahí estamos! ¡Fono y Pepe! ¡Donde quieras! www.julioinfante.com ¿Quiere comprar o vender su auto? julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. ¡Contacte con nosotros! En Continua.cl somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web www.continua.cl y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad. Hace unos días se encalló en el canal de Suez un barco lleno de contenedores y quedó el descalabro, se acabó el paso de barcos por el canal de Suez, se acabó el tránsito marino. Tal cual como existe el Flightradar 24 que salen todos los vuelos de los aviones que están volando en este momento sobre la Tierra y usted elige qué parte quiere ver y ve todos los movimientos, hace clic en la aplicación y ve qué aviones, de dónde viene el destino, a qué hora salió y a qué hora llega. Lo mismo existe con los barcos. Estaba viendo ya la televisión de otro país en el norte de este continente y estaban ellos viendo en tiempo real el movimiento del Air Green cuando salía el barquito porque lo estaban desencallando y lo desencallaron y se destapó el canal de Suez y pudieron pasar los barcos. El Marine Tracker es lo mismo que el Flightradar 24 pero con barcos. Entonces, usted se encargó, no sé, un auto a tal parte. Vivía afuera, me traje un auto porque soy retornado y dónde viene mi auto, dónde está el container. Marine Tracker pone el nombre del barco que viene y le va mostrando en tiempo real dónde viene el barco. Entonces, así la persona que está haciendo el trámite, no, que viene, que está rechazado. Usted sabe exactamente dónde viene el barco, cuándo va a llegar y cuándo va a estar aquí atracado en Chile. Este es Marine Tracker que, como le dije, sirvió para ver cuándo desencalló este barco en el canal de Suez. Y de esto hay muchas más aplicaciones que uno no sabe que existen. Existe el escáner que usted toma la foto con el teléfono y escanea el documento. Existe el escáner con OCR que es el reconocimiento de texto. Usted pone el idioma, español, toma la foto, escanea el documento pero como está en español el OCR se encarga de traspasarlo a texto para que usted lo pueda modificar. Por otro lado están los traductores online que usted ingrese el texto y se lo traduce al idioma que quiera. Entonces, el agente brillante ocupa lo que tiene esta aplicación con lo que tiene esta otra aplicación la junta y hace una cosa brillante como es el Scan and Translate. Documento en francés, marca idioma francés, escanea el documento con el OCR hace el reconocimiento del texto en francés, botón, y se lo traduce al español. Como dije, ocupan cosas que ya están, aplicaciones que ya están, información que ya está, como el Waze que ocupaba los mapas de Google, más el movimiento de los autos con el teléfono y armó una aplicación brillante que se la tuvo que comprar Google. Entonces, esto es lo mismo, Scan and Translate, escanea de qué idioma, reconoce el texto, se lo pasa a texto, pero no se lo pasa a texto, sino que se lo traduce a su idioma, en este caso, al español. ¡Gracias! 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 ¡Ah, mírame a mí, estoy en Nueva York! ¡Ah! ¡Mira, estoy en la séptima venida! ¡Bueno, me voy a París! ¡No, guía de guía! ¡Yo más no equally! ¡Pero, Nicolás! ¡Vente para acá! ¡Ahí estamos! ¡Fono y P! ¡Donde quieras! ¿Quiere comprar o vender su auto? www.julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. Contacte con nosotros. En Continua.cl somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web www.continua.cl y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad. Años atrás, los autos ya no se quedan en pana, pero años atrás, lloviendo, diluviaba. Venía acá, metí la rueda en un hoyo que no se veía porque estaba tapadito con agua, neumático para la casa, pero diluviada. Entonces hay que bajarse, poner los triángulos y drama, puro drama. Ya no existen los triángulos. La nueva norma en Estados Unidos es lo que está mostrando la niña esta, esta baliza. Se acabaron los triángulos, se quedó en pana, saca como la policía, saca la mano afuera, pum, lo pone en el techo, aprieta y queda la baliza con luces como la Fórmula 1, anunciando de que está en pana, que está detenido. ¿Qué pasa? No estoy haciendo, no sé, paré detrás porque este auto no va a avanzar porque está en pana. Se acabó bajarse, sacar el triángulo que a veces estaba roto. Años atrás yo me acuerdo que el triángulo estaba roto, entonces había que armarlo. Se acabó buscar el triángulo. Se acabaron los partes por un triángulo también. Una vez me pasaron partes por no tener triángulo. O sea, el carabineo no sabía por qué sacarme el parte, me lo sacó por triángulo. Ahora con esta baliza que entra a ser obligación en Europa completa el próximo año, el 2022, reemplazaría a los típicos triángulos. Entonces la baliza lo pone arriba y de ahí usted llama, porque hoy día es online todo, usted llama por teléfono, vengan a buscarme, cámbienme el neumático, por favor. Estamos por Norma COVID con David Araos de Fono IP y yo detrás de las cámaras para cumplir las normas exigidas. ¿Cómo estamos, David Araos, con Fono IP? Muy bien, Perlucho. ¿Con la pandemia tan famoso, rico y famoso? Ojalá, ojalá. Pronto, pronto vamos a estar... Famosos, sí. Famosos, sí. Ya la gente nos conoce con la pandemia. Con el primer año de pandemia, en el fondo, logramos que muchos clientes creyeran en el producto de la teléfono IP y creyeran en las empresas más pequeñas, en el fondo, que hoy día ya no es tan pequeño, ¿no es cierto? Y ahora este 2021, partimos el 2021 preparados para atender a los clientes en pandemia, en el fondo. Ya tenemos muchos clientes que en el 2020, con la experiencia que nosotros tuvimos, se cambiaron a teléfono IP y pueden tener mucha gente trabajando desde sus casas. Hoy en día ya los clientes saben de qué se trata, saben lo que estamos haciendo. Entonces, de esa manera, el cliente llega y me dice, tengo un problema, me tengo que ir para la casa, entramos en cuarentena, ¿qué hago? No se preocupe, portamos la numeración a... Es más lento, portamos el número que yo tengo. El número que tú actualmente tienes, lo portas a Fono IP y Fono IP... La famosa portabilidad numérica. La portabilidad numérica. La misma portabilidad numérica que haces la portabilidad desde un celular de una compañía a otra, la haces de una compañía fija a otra compañía fija. O sea, lo portas a Fono IP. Fono IP lo toma, ese número lo instala en un teléfono IP físico y tú lo instalas en tu oficina. O sea, Fono IP es una compañía de teléfonos literalmente hablando. Una compañía de teléfonos. Yo porto el número de ustedes y ustedes manejan mi número. Exactamente. El número que he tenido toda la vida ahora lo porto con ustedes y ustedes manejan el número porque es más barato, ¿no? Es mucho más barato. ¿Por qué? Porque no hay cables. Ya hoy día no se ocupa el cable. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechamos la última milla, que es el enlace de internet o el internet del celular o el internet de la empresa para poder conectar el teléfono. Entonces, de esa manera, nosotros llevamos el teléfono a la casa del usuario. Ejemplo, la secretaria se toma el teléfono, se lleva a la casa de la secretaria, ella lo conecta o por wifi o por cable, ¿no es cierto?, a su internet y le van a empezar a llegar todas las llamadas de la empresa a ella. Después de eso, las distintas áreas... Claro, es que hoy en día todas las empresas están trabajando así. De hecho, nosotros tenemos empresas pequeñas, empresas grandes, empresas muy grandes con 100, 200, 300 personas que hoy día están trabajando desde las casas. O sea, la ventaja es esa. O sea, los 200, 300 puntos que había una niña al lado de la otra con un cintillo hablando por teléfono detrás de una mesa llena de computadores, no existe. No, hoy día la norma, bueno, hace un mes atrás la norma les decía puesto por medio puede haber una persona. Ahora no puede haber nadie porque estamos en cuarentena y como no son empresas esenciales y ellos como la tecnología... Este año les dijeron, no señor, usted, la tecnología le permite trabajar desde su casa así que cierra la oficina y váyanse todos para la casa. Ahí entra Fonipé y le lleva los teléfonos a la casa, los deja funcionando, los configura y les deja funcionando la empresa en uno o dos días sin ningún problema. De hecho, desde marzo hasta ahora ya han llegado varios clientes nuevos que no conocían el producto, no conocían el modelo, pero claro, se encontraron nuevamente con este problema de tener que trabajar desde la casa pero no podían contestar el teléfono de la empresa porque estaban en la casa. Fácil, Fono IP. Eso es lo que había que hacer. Solamente pasar el número fijo a la telefonía IP y llevar el teléfono para la casa, Lucho. Eso es lo que hoy día hay que hacer y esa es la nueva tecnología. Así como van mejorando las tecnologías en velocidad y todo eso, va a ir mejorando la tecnología. Hoy día, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, tú puedes tener tu número en el celular, puedes tener el número en tu notebook, en el teléfono fijo, en otro país, tenemos clientes que están en el extranjero. Entonces hoy día es mucho más fácil con el número que tú tienes en tu oficina trabajar sin ningún problema, Lucho. Qué me alegro. Soporte 24-7, ¿no? Soporte 24-7, técnicos en terreno en Santiago, enviamos a todo Chile porque tenemos clientes en regiones, en todo Chile, que tienen oficinas en todas las grandes ciudades. Hay clientes que ya están trabajando con nosotros. Entonces ellos, oye, hoy día la sucursal de Santiago está cerrada. Ah, pero no te preocupes, en Punta Arena está abierto. Contestan el teléfono en Punta Arena. Y no tienen que moverse, no tienen que mandar equipo, nada. Solamente se desvían las llamadas hacia allá y queda todo funcionando. Entonces es fantástico para los clientes. ¿Qué sistema APH a prueba de...? Exacto. Porque un amigo mío, que es un amigo que tecnológicamente es básico, que no tiene computador, que no sabe usar un computador hasta el día de hoy y que su agenda es un papel trillento que con los días se le va gastando. Esa es la agenda de teléfono. Entonces la secretaria tiene que bajar los mails e imprimírselos en papel. Y ese, amigo mío, tiene Fonipel en la oficina y está feliz. Y está feliz, exacto. Y está funcionando. De hecho, partió el año pasado con la pandemia y este año ni siquiera tuvo que hacer nada. Cuarentena, la secretaria para la casa. Y eso está la oposición de la secretaria adentro, que le vamos a cambiar todo. Exacto. Que nos atornillaba al res, que echaba a los instaladores, toda la cosa. Hoy día la secretaria se va para la casa, se lleva el teléfono y sigue trabajando, imprimiéndole los mails, mandándole las reuniones y derivándole el teléfono a su casa, a donde él esté. De hecho, hoy día que están en cuarentena están trabajando así. Lo más seguro. Así que eso, cámbiense Fonipel porque Fonipel les va a facilitar mucho y van a seguir vendiendo. Nosotros hemos visto muchas empresas que el año pasado siguieron vendiendo y crecieron. No se achicaron. ¿Por qué crecieron? Porque la empresa del lado estaba cerrada. No podía contestar el teléfono, entonces no podía vender, no podía despachar, no podía hacer nada. Pero la empresa que sí se cambió con el teléfono IP, pudo vender, pudo despachar, pudo seguir trabajando y sin tener que ir a la oficina. Se coordinaban, me acuerdo que había un cliente que se coordinaba dos veces a la semana, iba a retirar mercadería y despachaba. Pero los vendedores estaban todos desde las casas, entonces siguieron trabajando. Entonces la economía de esa empresa no se vio afectado el negocio, siguieron creciendo y eso fue un tremendo negocio para nosotros y para el cliente en el fondo. Eso es la teléfono IP, Lucho. Y ustedes son pioneros por reponer el mismo nombre, Fonipel, porque IP significa Internet Protocol. Fonip.com.cl, todos los contos. Fonip.com.cl.net. Y para hablar contigo, David arroa... David arroa fonip.com. Así es fácil. Así es fácil. Nos vemos la próxima semana. Así que muchas gracias, que estén muy bien, Lucho. Y sería todo en el día de hoy con Pura Tecnología. Este capítulo se repite mañana a las 8 y todos los días de semana en la tardecita. Cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Hondurraga. Hasta el próximo sábado, 8 y media, 8 en Punto, perdón, con el capítulo de estreno. ¡Gracias! 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 ¿Están mirando increír...? ¡Aló! ¡Aló, Fernando! ¿Nicolás? Sí, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estoy? En Xcaret, en Chichinitzá, México. ¡Pero si te estoy llamando a la oficina! ¡Ah, es que yo con Fono y P trabajo desde cualquier lugar! Voy a estar, que en México si suenas aquí al lado, como que estás al lado mío. ¿Ves? ¿Y tú? En el Taj Mahal, entonces. ¿El Taj Mahal? Con Fono y P, pues, extraordinario. ¡Ah, mírame a mí! Estoy en Nueva York. ¡Mira, estoy en la séptima avenida! Bueno, me voy a París. Pero, Nicolás, vente para acá. ¡Ahí estamos! ¡Fono y P, donde quieras! ¿Quiere comprar o vender su auto? Julioinfante.com Recuerde, Julioinfante.com Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. ¡Contacte con nosotros! En Continua.cl somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web www.continua.cl y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad.